¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la asignatura formación cívica y ética de segundo grado. Yo soy el maestro Alejandro Espinosa. Acompaño a la maestra Diana Baltazar. Vamos a guiarlos en esta sesión titulada, ¿Cómo puedo prevenir las adicciones? Antes de comenzar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que abarque nariz, boca y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. En esta sesión, explicaremos a qué se refieren las adicciones y las diferentes que existen. Asimismo, se mencionarán algunas fuentes de información e instancias en las que pueden apoyarse para obtener información respecto a las adicciones y las formas de prevenirla. También mencionaremos algunas estrategias y acciones que les permitan prevenir las adicciones. Para aprovechar al máximo los contenidos de esta sesión, les recomiendo que realicen un registro de las ideas principales o de las inquietudes que vayan surgiendo mientras avanzamos. Para lo cual, les pido que dispongan de los materiales que les permitan tomar sus notas, por ejemplo, cuaderno u hojas de papel y lápiz o bolígrafo. Si tienen discapacidad visual, alisten sus hojas leyer, punzón y regleta. Es recomendable que tengan a la mano su libro de texto de formación cívica y ética. Recuerden que todo lo que veamos es un refuerzo para su conocimiento. Siéntanse libres de anotar todas sus dudas. Espero que se resuelvan durante el desarrollo de esta sesión. Al concluir esta, pueden recurrir a sus apuntes o a su libro de texto para ampliar la información. Diana, antes de referirnos a fuentes específicas, quisiera que comencemos por explicar qué es una adicción. Para ello, me gustaría ofrecer a las y los estudiantes la definición etimológica de la palabra. Adelante, Alejandro. Solo me gustaría recordar que las etimologías se refieren al origen o procedencia de las palabras. Así es. La palabra adicción, etimológicamente hablando, viene del latín adictus, que quiere decir adjudicado o heredado. Después de una guerra, los antiguos romanos hacían una subasta, donde regalaban esclavos a los soldados que pelearon bien. Esos esclavos eran conocidos como adictos. De ese antiguo hecho se deriva el uso contemporáneo de la palabra adicto. Así es, Diana. Si tomamos el origen de la palabra, un adicto es una persona que no tiene voluntad propia, es esclavo de algo. Ahora bien, definiendo lo que es una adicción, diremos que es el estado físico en el que una persona pierde el control de la voluntad y, principalmente, cuando se genera un hábito en relación al consumo de una sustancia. Al consumir sustancias, el cuerpo humano se adapta rápidamente al estado creado, bajo el influjo de las mismas. Cuando se pierde la voluntad por conservar un estado relativo de bienestar, podemos decir que se ha creado una adicción. Me interesa completar lo que nos ha compartido con más información relacionada con el tema que nos ocupa. Buscando información al respecto, encontré lo siguiente. Adelante, maestra. La adicción es la dependencia fisiológica y o psicológica a alguna sustancia psicoactiva, legal o ilegal, provocada por el abuso en el consumo, que causa una búsqueda ansiosa de la misma. La adicción provoca que sea difícil intentar dejar de consumir dichas sustancias. Provocan alteraciones cerebrales en los mecanismos reguladores de la toma de decisiones y del control inhibitorio. Quien depende del consumo de estas sustancias, dedica gran parte de su tiempo en la búsqueda y consumo de ellas. Desde luego, la adicción no solo puede ser a las drogas ilegales, sino también al alcohol y al tabaco. Por tal razón, la adicción es considerada una situación de riesgo para las y los adolescentes. Cabe mencionar que existen causas individuales, familiares o sociales que pueden propiciar las adicciones, aunque no necesariamente son determinantes. Veamos algunos ejemplos. Estas causas que acabamos de mencionar constituyen factores de riesgo, ya que son características o condiciones que pueden influir para que las personas sean vulnerables a algún tipo de adicción. Tener información respecto a las adicciones, así como los factores de riesgo, es muy importante para saber cuáles son sus consecuencias y qué puede propiciarlas. De este modo, pueden estar atentas y atentos a esas situaciones y evitarlas. Para ejemplificar cómo las vivencias o situaciones que enfrentamos en nuestro día a día a veces pueden influir para enfrentar o incluso vivir situaciones de riesgo como las adicciones. Les comparto la siguiente historia. Pedro es un joven que tenía el sueño de ser futbolista en primera división. Entrenaba todos los días después de la escuela para lograr su sueño. Sucedió un día que el entrenador les avisó que harían una preselección de jugadores para llevarlos a hacer una prueba en las fuerzas básicas de un equipo famoso. Pedro estaba muy contento y confiado en que sería de los seleccionados para realizar las pruebas, pero no algunos de sus amigos a quienes Pedro consideraba menos talentosos que él si fueron llamados y él no. Se sintió muy mal, estaba triste, enojado, sin poder expresar lo que le pasaba. Después recordó que en algunas películas, cuando a las personas algo le salía mal, se emborrachaban o consumían alguna sustancia que le hacía sentir bien y a las ayudaba a enfrentar sus problemas o al menos olvidarlos. Reflexionen a partir de lo que se plantea en las siguientes preguntas. ¿Consideran que Pedro debe guiarse en las acciones de los personajes que ve en las películas? ¿Es una decisión que puede ayudarle a enfrentar de manera acertada su tristeza y enojo? Diana, ¿quieres compartir algunas ideas al respecto? Claro que sí. Pedro de algún modo está asumiendo una conducta de riesgo al basarse en fuentes de información que no son confiables, además de considerar la idea de que el emborracharse o consumir sustancias puede ayudar a enfrentar los problemas. De este modo, si Pedro decidiera imitar lo que hacen los personajes en las películas, podría sentirse bien por un momento u olvidar su enojo, pero se estaría exponiendo a una situación de riesgo, que sería la posibilidad de volverse adicto. Tienes razón, Diana. Por lo tanto, es primordial informarse en fuentes confiables y también aprender a enfrentar las emociones. Una forma en que las y los adolescentes pueden evitar las situaciones de riesgo es precisamente saber qué es una adicción, cuáles son sus implicaciones y, sobre todo, qué implicaciones puede tener en la salud y la integridad. Pero, ¿qué te parece, Diana, si invitamos a las y los estudiantes a ver y escuchar el siguiente video, el cual explica qué es una adicción y cuáles son sus implicaciones? ¡Vamos a verlo! La etapa que estás viviendo es de maduración y desarrollo. Tu cuerpo y tu cerebro cambian. Es así que las nuevas condiciones de tu sistema nervioso son la causa de que sientas una gran curiosidad por tener nuevas experiencias. Entre ellas, el consumo de sustancias que alteran la percepción de la realidad. Los cambios que ocurren en tu cerebro se deben al desarrollo biológico. Y eso no lo puedes controlar. Sin embargo, sí puedes cuidar el desarrollo saludable de la nueva configuración de tu cerebro, porque tú eres responsable de tus acciones. El consumo de alcohol, tabaco, inhalantes y otras drogas altera la forma en la que percibes la realidad. Y es posible que te sientas bien en el momento de su consumo. ¡Pero cuidado! ¡Estás ante un gran riesgo! Pues podrías querer repetir la experiencia una y otra vez y así desarrollar una grave enfermedad, una adicción. En la actualidad, se reconoce que la necesidad incontrolable de consumir bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier otra droga es resultado de una enfermedad permanente e incurable que recibe el nombre de adicción y es causada por los cambios cerebrales ocasionados por su consumo, principalmente cuando éste se inicia durante la adolescencia. El consumo de drogas cambia la conducta de las personas, reduce la memoria y la capacidad de aprendizaje, limita el crecimiento emocional y la capacidad de pensamiento. Pero no solo el cerebro se ve afectado por las drogas, todo el organismo sufre alteraciones negativas, en especial órganos como el estómago, pulmones, hígado, riñones y corazón. La palabra adicción viene de latín y uno de esos significados es esclavizado por. El adicto es esclavo de una sustancia y tiene un deseo que no es capaz de controlar. Esa necesidad es cada vez más grande porque se vuelve tolerante y necesita mayor cantidad de la sustancia para sentir los mismos efectos. Para una persona esclava de una sustancia, adquirirla y consumirla llega a ser lo más importante de su vida. La droga es el centro de sus pensamientos. Una persona adicta es capaz de mentir, robar, lastimar y hasta abandonar a sus seres queridos, es decir, pierde sus valores. Una adicción es una enfermedad física, psicológica y también emocional. Las personas que la sufren, para poder controlarla, generalmente necesitan ayuda especializada. La adicción tiene que ser atendida por especialistas en tratamientos largos, complicados y costosos, que incluyen terapias psicológicas y medicamentos. Las adicciones no solo destruyen al adicto, también afectan su vida social y familiar, causando un gran sufrimiento a sus amigos y familiares. Eso de las adicciones está muy feo. Sí está feo, pero es mejor que conozcamos las consecuencias de tomar o fumar, ¿no crees? Estoy de acuerdo en que la responsabilidad y las decisiones son nuestras. Como pudieron ver y escuchar, una adicción es una enfermedad grave que tiene consecuencias para quien las padece y para las personas que están a su alrededor. Y una forma de enfrentarlas es contar con información clara, adecuada y precisa en torno a las consecuencias físicas, mentales y sociales del consumo. El consumo de sustancias adictivas, como el alcohol y el cigarro, conllevan a enfrentar situaciones de riesgo, entre estos que se adquiera la adicción a las drogas o drogadicción, al alcohol o al alcoholismo, y tabaco o tabaquismo, así como a diversas enfermedades, por ejemplo, el cáncer de pulmón, cirrosis, padecimientos gastrointestinales, además de otras situaciones, como deserción escolar, violencia y accidentes. Además, es importante mencionar que la adicción a las drogas ilegales, al alcohol y al cigarro afecta la salud tanto física como emocional y social de las personas. Respecto a la salud física, las sustancias psicoactivas afectan principalmente al cerebro, hígado, corazón, vías respiratorias, la piel y el rendimiento sexual. Respecto a la salud social, los cambios de conducta pueden generar problemas familiares, y alterar la forma de establecer relaciones amistosas o afectivas, desintegrándolas o viciándolas al sustentarla en la complicidad en el consumo. El consumo de sustancias psicoactivas altera la capacidad de manejar los sentimientos y emociones, además de afectar la autoestima. Algunas sustancias producen trastornos severos que van desde la ansiedad hasta la esquizofrenia. Quizás sea tiempo de plantear una actividad, Diana. Estoy de acuerdo, Alejandro. Con base en las siguientes situaciones que se plantean, piensen si realizan o no las acciones que se mencionan. Pueden contestar con un sí o no, o bien palomearlas la opción que refleje la acción que realizan. La idea es que reflexionen en las acciones que les pueden apoyar o por el contrario exponer a situaciones de riesgo, como es el caso de las adicciones. Así es. En lo que leemos, las siguientes situaciones, ustedes señalen las opciones que llevan a cabo. Si gustan, pueden anotar lo que consideren necesario. Cuando alguien me invita a consumir sustancias psicoactivas, alcohol o cigarro, o veo que los consumen, pido la opinión de mis padres o familiares, mis amigas o amigos, me baso en la intuición. He pensado consumir sustancias psicoactivas, alcohol o cigarro, porque he visto a mis amigos o familiares consumirlos. Me presionan mis amigos o conocidos. Quiero experimentar qué se siente. Cuando quiero saber sobre las adicciones, me baso en información de la primera fuente que haya encontrado, contrasto la información de diversas fuentes, consulto información en fuentes confiables, pudieron identificar acciones que las y los ponen en riesgo de enfrentar alguna adicción. Por ejemplo, pedir información a sus amigas o amigos o basarse en su intuición, no necesariamente puede ayudarles a discernir si lo conveniente es ceder a la invitación de alguien a consumir drogas, alcohol o cigarro. El ver a sus familiares, amigos o conocidos consumir drogas, alcohol o cigarro es un factor de riesgo que puede incrementar la posibilidad que ustedes padezcan alguna adicción. Sin embargo, no es determinante ya que pueden decidir no consumir sustancias que dañen su salud. De igual modo, la presión de las amigas o amigos o bien el hecho de querer experimentar qué se siente, tampoco deben ser factores que les obliguen a probar ya sea drogas, alcohol o tabaco, ya que para ello es recomendable que se informen de las consecuencias que pueden tener en su salud e integridad. Para informarse en lo que concierne a las adicciones, es recomendable recurrir a fuentes confiables, de preferencia de dependencias oficiales, instituciones académicas o de sitios respaldados científicamente, además de contrastar la información. Por lo tanto, disponer de información, analizarla y tomar decisiones es primordial para evitar situaciones de riesgos como las adicciones y las diversas consecuencias derivadas de estas. Ahora, les invitamos a ver el siguiente video que resalta la importancia de las elecciones responsables, valorando las situaciones de riesgo y los factores de protección. ¡Vamos! Hola, Pablo. Qué bueno verte. Hola, Julita. ¿Para qué soy bueno? Fíjate que me encontré con unos compañeros de tercero y me ofrecieron un cigarrillo que según ellos me vería muy bien fumando. ¿Qué opinas? Pues creo que deberías de pensarlo bien. Durante la adolescencia, es posible encontrarnos cerca de las drogas. Y consumirlas o no es una decisión que tomamos de manera individual, pero en buena medida bajo la influencia de los factores de riesgo o de protección que hay en nuestra vida. Los factores de riesgo son las adicciones o circunstancias que aumentan las posibilidades de que proveemos y consumamos alguna droga. Por ejemplo, la presión de los amigos, la falta de comunicación con nuestra familia o tener problemas escolares. Mientras que los factores de protección son las circunstancias de nuestra vida que reducen las posibilidades de engancharnos con alguna droga. Por ejemplo, el vínculo con nuestros padres, una autoestima sana, hábitos saludables y saber manejar nuestras emociones. Vivir rodeados de factores de riesgo no determina nuestro consumo de drogas y contar con factores de protección tampoco implica que nunca las probaremos. Aquí, lo importante es decidir y actuar en torno a lo que es mejor para nosotros y para nuestra vida. ¿Qué les pareció? Ustedes querían ante las circunstancias que enfrentó la adolescente del video. En el video resalta cómo los factores de riesgo pueden incidir y propiciar a que cedan a la presión de probar drogas ilegales, alcohol o cigarros. Sin embargo, los factores de protección pueden ser una estrategia para enfrentar las situaciones de riesgo. Por lo tanto, ante la presión de las amigas o amigos o ante la falta de comunicación, es conveniente dialogar con padres o familiares, manejar sus emociones, llevar un estilo de vida saludable y estar informadas e informados acerca de las implicaciones en la salud que tienen las adicciones. Asimismo, para la prevención de adicciones es necesario tener una orientación de especialistas. Ellas y ellos pueden aclarar dudas, sobre todo ayudarnos a mantener una vida saludable. Algunas de las instancias a las que pueden acudir para recibir orientación o ayuda son el Centro de Integración Juvenil CIJ. Esta institución les ayuda a conocer más sobre la prevención y atienden el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Pueden saber más en el portal Drogas Mejor Infórmate. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en su portal de salud en línea, hay un apartado de adicciones en el que pueden informarse y tener acceso a las estrategias del programa Preven-IMS sobre la prevención y el tratamiento del consumo de drogas. La Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, es un órgano encargado de la prevención y atención a los problemas derivados del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, IAPA, brinda un servicio de salud mental y medicina a distancia. Proporciona servicios de orientación, referencia, apoyo psicológico, consejo terapéutico e intervención emocional. Hemos llegado al final de esta sesión, por lo que haremos una breve recapitulación. Explicamos qué son las adicciones y algunos tipos. La adicción es la dependencia física o psicológica a sustancias psicoactivas, legales o ilegales, provocada por el abuso en su consumo. Resaltamos la importancia de estar informadas e informados acerca de las adicciones y considerar los factores de riesgo que pueden hacernos vulnerables a enfrentar las adicciones. No obstante, hay factores de protección que pueden contrarrestar esas situaciones, tales como informarse adecuadamente, mantener una buena comunicación con sus familiares y controlar sus emociones. También hicimos mención de las instituciones que ayudan en la prevención de las adicciones y ofrecen información para que ustedes puedan decidir responsablemente qué hacer para enfrentar situaciones de riesgo. Para ampliar la información sobre el tema, pueden consultar su libro de texto de formación cívica y ética. Recuerden que pueden visitar los portales de las instituciones que mencionamos y también el de la Organización Mundial de la Salud, donde encontrarán infografías y documentos que les ayudarán a ampliar su visión sobre el tema. Muy bien, como pudieron darse cuenta, el tema es amplio y desafiante, pero hemos llegado al final de esta sesión. Aún tenemos mucho por conocer. Ha sido muy grato para nosotros estar con ustedes. Nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página con alitec.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.